¿A qué nos enfrentamos con esta nueva fase? Eso lo vamos a analizar con Pablo Martín de Santolalla, profesor en la Universidad Camilo José Cela. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos en el viejo continente con esta nueva fase tras los misiles de largo alcance de Ucrania? La verdad es que es un tanto desconcertante porque dábamos todos por hecho que con la victoria electoral de Trump, que además ha sido aplastante, pues se iniciarían negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia porque Estados Unidos dejaría de armar a los ucranianos. Es decir, es de esperar que en cuanto Trump tome posesión el 20 de enero, el final de la guerra de Ucrania toque a su fin, ¿no? Pero en este momento Biden ha decidido hacer un movimiento que no se entiende porque es un gobierno que realmente está en funciones y, como digo, de momento toca esperar, pero yo tengo la impresión de que lo que hay detrás de fondo es tratar de medir las fuerzas de ambos de cara a la negociación. Porque, claro, es decir, parece claro que Donetsk y Luhansk van a seguir siendo rusas. La pregunta es qué va a pasar con la península de Crimea y qué va a pasar igualmente con la zona del Donbass, que es donde se está combatiendo más de un año. Has hablado de la maniobra de Biden totalmente inesperada, quizá injustificada. ¿Tú crees que ha querido torpedear a propósito a Donald Trump? Pues sería bastante erróneo por su parte, porque, desde luego, el Partido Demócrata, después de la aplastante derrota que ha sufrido, debería preocuparse más por la reconstrucción del partido en sí. Es decir, la gestión de los demócratas en los últimos cuatro años ha sido bastante deplorable y, más aún, la elección del candidato a las elecciones. Es decir, que cuando faltaban solo unos meses para que se celebraran las presidenciales del 5 de noviembre, se ve que Biden no es capaz de mantener un debate, un cara a cara con Trump y recurren a la vicepresidenta del gobierno, que, como posible candidata, llevaba mucho tiempo, pero no la llamaban. Hasta que, finalmente, se inclinaron por ella y ya se ha visto que no ha servido precisamente para enganar a Trump, sino para llevarse una derrota muy dolorosa. Entonces, a partir de ahí, mi impresión personal es que la idea de Biden es, en este mes y medio que le queda, pues unas últimas ayudas a Ucrania, pero yo me quedaría más, que es mucho más importante, con la llamada que hubo esta semana por parte del canciller alemán a Putin, bueno, pues en el sentido de que hay que iniciar conversaciones de paz ya, porque eso está teniendo un coste muy elevado para las economías europeas. La alemana, la primera, que recordemos que fía todo el flujo energético al Nord Stream, que conecta la Federación Rusa con la República Federal de Alemania. Y, como digo, me parece que esto de Biden va a ser solo cuestión de unas semanas, porque Trump es amigo de Putin y Trump sabe igualmente que deben centrarse en otras cosas como es los nuevos adversarios, entonces que se necesitaría sobre todo a China y a los países asiáticos que son emergentes en este momento. Pablo, la última y con la mayor brevedad posible. Bueno, es que lo ha dicho también en este caso Serguéi Lavrov, que en este caso, pues que están intentando torpedear las acciones diplomáticas de Donald Trump. ¿Hacia dónde crees que irá ese plan de negociación? Evidentemente, el Donbass, bueno, pues ya sabemos que es un terreno peligroso en la última década en Ucrania, la anexionada República de Crimea, ¿tiene que exceder más territorio Ucrania? Eso es lo que pretende en principio Donald Trump. Yo creo, sinceramente, que realmente la clave de la discusión entre Ucrania y Rusia, vamos a ver, lógicamente está claro que en un primer momento Rusia pensó hacer caer al presidente ucraniano cuando invadido en febrero de 2022, no lo logró, pero la clave está, ante todo, en Crimea. Crimea es para los rusos una parte indiscutible del mundo ruso, mientras que los ucranianos consideran que la península de Crimea pertenece al territorio ucraniano. Entonces, ahí está la negociación en sí. El Donbass tiene menor importancia, el Donbass es una retirada táctica por parte de unos rusos que se percatan de que no pueden abarcar un territorio tan extenso, porque Ucrania es un país muy extenso, pero lo que se ha visto en estos dos años y medio de contienda es que ni los rusos sean capaces de derrotar a los ucranianos, ni los ucranianos a los rusos. Así que deben iniciarse ya negociaciones de paz, porque las economías del mundo occidental se están resintiendo, sobre todo en dos temas, en el coste de la energía y en el encadecimiento de las materias primas. Y destacar ahí el caso alemán, como principal economía de la Europa, que está en recesión y donde los socialdemócratas van a tener más remedio, la debacle va a ser inevitable. Pues Pablo Martín de Santolalla, profesor de la Universidad Camilo José Cela. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, un saludo.